Hola, soy Angie Flores, tengo 18 años y soy de Honduras. Realmente desde los 6 años fue que mi familia se dio cuenta de que yo tenía interés en la música. Yo pienso que tal vez tengo una buena voz y eso es lo que pienso que puedo llegar a ganar la academia. No, no tengo idea, pero espero descubrirlo muy pronto. La verdad es que siempre pienso poner de mi empeño nada más. Más que todo lo hago no solo por aprender más en la música, sino que también por ayudar a mi familia económicamente. Me veo una chica muy exitosa. Gracias. 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 Gracias.